... ...y yo llevaba cuatro años en paro... ...salirme de este trabajo, pues, me ha llenado mucho... ...es como si, bueno, si el túnel, la luz se me hubiera abierto... ...hubiese salido del túnel este que estaba... ...y ahora estoy muy contenta, la verdad, muy contenta. El panorama está muy malament, la veritat, y bueno, sinceramente... ...tens poca facilitat a entrar, i més en l'àmbit social, no? Aquí estoy aprendiendo mucho, mucho, la verdad es que sí... ...es muy diferente trabajar en una hostelería que trabajar con criaturas. Yo le ayudo a poner la comida, le hago las ensaladas... ...y ahora las sacaré para que ponerlas en el carro... ...le corto el pan y preparo los carros para la merienda. Vengo con muchas ganas, la verdad. Vinc a Educación Infantil, estoy a punto de acabar Educación Social... ...y bueno, pues es el primer trabajo que me ha dado pie... ...a poder trabajar con personas. Yo pienso que se me han obert portes, ¿no? Y bueno, lo agradezco. Espero o quedarme aquí o en otra guardería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!